Hasta que hicimos este viaje pensábamos, como la mayoría, que Puno solo era el lago Titicaca y sus alrededores. Y la verdad es que nos sorprendimos. Mapuzani es considerada la capital alpaquera del país. Vamos a caminar rumbo a los 4.000 metros. Unos pasos más y llegamos a Caño Cota. El lugar tiene una belleza fantasmal que nos dejó asombrados. Nos sentimos como si fuéramos los descubridores. Chulpas, mafrío, túneles y momias nos están esperando. Cascadas, nevados, cielo serrano, piscachas, ¿qué más queremos?